¿Cómo hacer bicicletas inversas en FIFA 23? Si quieres hacer la bicicleta inversa, es muy sencillo. Te voy a enseñar cuál es, que sería, en vez de hacer así, sería así, ¿vale? Imagínate que va así y hace eso. Mira, te voy a enseñar el mando para que veas cómo es. Bueno, la típica supongo que lo sabrás, que es hacia arriba y luego girarías, ¿vale? Sería en plan así. Pues la inversa es lo contrario, lógicamente. Sería así. Espérate, porque ahora mismo no me ha salido. Ahí sería. ¿Vale? Y si la quieres hacer con la otra pierna, pues al revés. ¿Vale? Lo malo de esta es que no puedes hacer, por ejemplo, no voy a enseñarte el mando ahora, ¿vale? No puedes hacer esto. Porque como la sea inversa, pues se partiría las piernas. O sea, no puedes. Una o la otra. Y así sería. Lo suyo, ¿qué es? Que cuando lo hagas hacia un lado, salgas hacia el otro, ¿vale? Pero bueno, así sería. Espero te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería más de hacer un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.